Muchas cosas interesantes en materia de economía y finanzas que hay que compartir en el día de hoy lunes. Interesante pero con pena. Hoy es un lunes histórico. ¿Por qué se lo dice con pena? Un lunes negro. Un lunes negro es la palabra. Pero vamos a comenzar con algo que no tiene que ver con economía. Le vamos a pedir al máster que nos ponga esa imagen que está ahí. Que eso es una imagen de la revista Time, una portada donde aparecen las hermanas Mirabal. No todo el mundo sale en esa portada. Eso es así. Pero diga así, no todo el mundo sale en esa portada. Ahí solamente salen los presidentes de los Estados Unidos, las grandes personalidades y todo el que ha aportado algo en esta sociedad. ¿Ves que no todo es negativo? No, no, claro. Esa fue una edición especial que hizo la revista Time con motivo del Día de la Mujer. Mediante esta edición ellos eligieron las 100 mujeres más destacadas del siglo XX. En el año 1960 se lo dedicaron a las hermanas Mirabal y le dedicaron un reconocimiento por su lucha contra la dictadura de Trujillo y los derechos civiles en sentido general. Esas mujeres que nacieron aquí mismo a 20 kilómetros de aquí y que parte de su vida incluso fue socialmente aquí en San Francisco de Macorís. Fíjense dónde están hoy, a 60 años de su muerte son cada vez más grandes, más conocidas, más universales. Es un homenaje para mí de mucha dimensión el hecho de que esa revista tan importante como bien dijo Sergio, una revista que dedica una portada al mes y se la dedica a personajes mundiales muy exclusivos. Este tema yo quiero ligarlo inmediatamente con otro. Que no se cabildea. Que no se cabildea. No, que no. El director es amigo mío. Ponte ahí que sea amigo mío. El director es amigo mío. Sí. Pero, a 60 años de la muerte de las hermanas Mirabal, aquí en el país se está viviendo una situación yo diría que un poco parecida. Y es que las hermanas Mirabal fueron personas de clase media que, al igual que Juan Pablo Duarte, al igual que muchas personas más, gracias a su posición económica tuvieron acceso a informaciones, a lecturas, a libros. Arran que te bachate el comentario. Eran los popis de esa época. Esa es la palabra que se está utilizando hoy en día. Eran los popis, vamos a decirlo así. Lo digo por la connotación que la gente le ha dado. No, es una base popis que no tiene nada que hacer. No, no, no. Porque el popis no es a bachatear. No, no, pero que... Que es el otro término. No, no, pero que aquí se han utilizado ese término para desconsiderar el movimiento y decir, no, no, es una base riquita que no encuentra nada que hacer. ¿No fue así? Eso es así. Entonces, así mismo pasó con las hermanas Mirabal. Así mismo pasó con Juan Pablo Duarte. Así pasó con mucha gente que en su momento fueron personas que se adelantaron a su época, en parte por su idiosincrasia, por sus méritos propios, pero también en parte porque tuvieron la oportunidad que otras personas quizá no tuvieron de tener acceso a viajes, a lecturas, a estudios. Es imposible. Que no sea de esa época, que no sea de esa, de ese medio, de la clase media alta hacia arriba. Porque yo le pregunto a todos los movimientos de cambio político en el mundo. ¿Carlos Mal era pobre? ¿Eh? ¿Yo era pobre? No, ninguno, ninguno. Lo, 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 lo que hicieron la política, han hecho la política americana, han sido pobres. Bolívar. Bolívar. O sea, George Washington, o sea, en sentido general. Mira, entonces, lo que yo quiero decir es, y mis mensajes van en el sentido de que a esos jóvenes que ahora se los quieren, le quieren echar la culpa hasta que no hubo elecciones. Sí. Que se animen, que se empoderen, que sigan luchando, que ellos hacen falta, que llegó el momento de ellos poder expresarse, desarrollarse. Que no permitan que los pisoteen, que no permitan que los quieran callar. Así que, de cualquier partido, porque no estoy hablando de militancia política, no es mucho menos. Pero cuando tú apoyas a los jóvenes, ya tú no eres del PLD. No, pero... Eso es lo que llega. Llega, pero no quiero decir, no quiero limitarlo. Hasta el mismo PLD, que les menciono, porque es el partido de gobierno, le conviene que haya una... Una renovación. Una renovación. Y que esa gente joven... Porque estamos hablando de un partido lleno de viejos. No, no es un susto partidario. Yo me refiero a la juventud. No, yo creo, claro. En sentido general. En sentido amplio. En sentido de... Que tengan por lo menos... De todos los partidos. Que tengan por lo menos la capacidad de ser nil y de hacer su pensamiento sea diverso. No tiene que ser como Borrego, que lo lleven al matadero. Así mismo. Que llegó su momento y que luchen por él. Ya pasando...